¿Cuál es el partido en el Congreso que tiene falsas palabras de FAEN? ¿Cuál es la propuesta de reducir el recurso para los partidos? ¿Qué opinión en Brasil? Mire, yo en este tema he estado siempre no tanto en contra de la reducción como tal, sino de que los partidos en México deben estar fuertes. Yo creo que el tema de la reducción de dinero a los partidos políticos es un planteamiento de un falso debate. No está ahí donde se va a fortalecer o no a los partidos políticos. El dinero, sea un peso, o sea mil millones de pesos para un partido político, a un mexicano le puede ser mucho. Es más así, ¿por qué le dan dinero a los partidos? Pero lo que está detrás de la vida interna de los partidos es lo que debemos de ver, no dejar de escapar. Porque ya en el pasado ha habido dineros que no son lícitos. Que se meten a los partidos políticos y que trastocan la vida democrática de un Estado, de un municipio, de un país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas expresiones que son ciertamente muy populistas, que jalan votos en algunos casos, pero que no resuelven el problema de los partidos políticos ni de la democracia interna en este país. Entonces, yo tendría mis argumentos en su momento, que el partido también nos oriente qué va a pasar en ese sentido. Y los haremos valer en la comisión independiente en su momento. Veremos qué se nos instruye en ese sentido. Pero yo creo que es un falso debate realmente lo que está pasando en el partido. No se fortalece la vida para todos. Gracias. Oiga, señor. ¿Usted cómo ve este estilo? Bien.